Listo, empezamos con las preguntas preguntonas. Y esta pregunta, a ver, esta pregunta, el primer niño que va con esta pregunta, es Asher. Asher, dame un ejemplo de hiato. ¿Cuándo? ¿Recuerda cuándo es el hiato? ¿Un hiato cuándo es? A ver, cuando se junta una vocal débil con una vocal cerrada, con una vocal fuerte, y esta vocal débil se separa de la fuerte. ¿Por qué se separa? ¿Por qué? Porque lleva... Porque lleva la mayor. Porque lleva tídeo. Porque lleva tídeo. Ya, a ver, dame un ejemplo. Dame un ejemplo. El hiato se para, el ditongo junta. A ver, escucho. Tía. Muy bien. Tía. Excelente, Asher. Muy bien. ¿Ya ven? Lista la pregunta. Ya ustedes saben, el hiato es la unión de una vocal débil, una vocal fuerte, pero en este caso, como la vocal débil, yo les contaba que la vocal débil no se separa nunca, siempre está junto con alguien, Pero en este caso, como va con tilde, se separa. ¿Cierto? Otra pregunta. Muy bien, Asher. A ver, a ver, esta para, para Abigail, Abby, Abigail, un prefijo para la palabra mar, prefijo. Prefijo. Prefijo es cuando está antes o cuando está después. Abigail. Antes. Muy bien, Abigail, muy bien. Dime, un prefijo de la palabra mar, para la palabra mar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando estamos? Acá mi hijo me acaba de decir, hola. ¿A llamar? Muy bien, Abby. Mi hijo me dijo, uno de mis hijos me dijo, holas. ¿Estará bien? ¿Estará bien? Ay, qué horror. ¿Cuánto de nota le pondría ahí, Abby? Sí, muy bien, sí. ¿Cómo va a ser holas? Altamar, muy bien, Abigail, muy bien. Tienes una muy buena nota, Abigail. Esta otra, y hasta ahorita están muy bien porque todos se están respetando, ¿ah? A ver, esto quiero que me responda Lidia. ¿Dónde está Lidia? ¿Dónde está Lidia? Lidia, Lidia. Lidia, por el chat, ya mi amor, por el chat. Solamente respóndeme, ¿qué es el sustantivo? Ella no puede responder por el micro porque está malogrado su micro. ¿Qué es el sustantivo? ¿Ya está respondida la pregunta? ¿Ya? ¿Listo? Ahora. Miguelito se prepara. Ahora lo lee, Olivia, ¿ya? Muy bien, ¿qué más, Lidia? ¿Algo más falta? Falta completar un poquitito nada más. Ya, mientras va escribiendo Lidia, voy a escuchar a Miguel. Miguel, Miguel, un ejemplo de diptongo. Un ejemplo de diptongo. Acuérdate, diptongo es la unión de dos vocales. Puede ser una fuerte y una cerrada, ¿verdad? El diptongo junta no separa. Puedes ayudarte con tu cuaderno si quieres, pero me lo respondes rápido. Ya, muy bien. Escuché, Nicol, leí, Nicol. No hay problema. Ya. A ver. Caimán. ¿Qué? Caimán. Caimán. Ya, caí, caí, man. Caimán. Muy bien, Miguel. Muy bien. Miguel, te voy a poner tu nota. A ver, ¿dónde estás, Miguelito? Miguel. Muy bien. Hasta ahora están excelentes. Muy bien, Lidia. Muy bien, Lidia. Otra pregunta. A ver, quiero escuchar a Josías. ¿Cuántos tipos de conectores hemos aprendido y cuáles son? Dos conectores. Conectores de tiempo y conectores de espacio. Muy bien, Josías. Muy bien. Esta pregunta es para Chiara, para Chiara Casareto. Escucha, Chiara. El ditongo es la secuencia de tres vocales en una misma sílaba, la secuencia de dos vocales en una misma sílaba o ninguna de las anteriores. La dos. La secuencia de dos vocales en una misma sílaba. Muy bien. Casareto, Chiara. Oigan, ustedes están, pero, trometoditos. ¡Qué bárbaro! Voy a mirar otra pregunta. A ver. ¿Quién me...? A ver, a ver. Leonardo. Leonardito. Escúchame. Ayer fui a aquella pastelería. Ayer fui a aquella pastelería. Aquella. ¿Es posesivo o demostrativo? Leonardo. A ver, Leonardo, si quieres me lo escribes por el chat. No, nadie me levanta la mano. Nadie. Demostrativa. No. ¡Muy bien! Demostrativo. Bravo, Leonardo. Es demostrativo. Muy bien, Leonardo. Yo pensé que estaba mal logrado tu micro, por eso te decía que lo escribas. Está excelente. Miren, ya estamos completando. ¡Guau! A ver. Escuchen, escuchen. Y esto es para Misael. Misael creo que todavía no tiene nota. Misael, escucha. Mi lámpara está sobre mi mesa. ¿Qué cosa es un conector de? Espacio. Espacio. ¡Excelente! Muy bien. Misael. Uy, trómenlo, chicos. Trómenlo. Por aquí. A ver. Quiero el hiel. El hiel. Un ejemplo de tritongo, el hiel. Paraguay. Muy bien. Muy bien con todos. El hiel. Otra pregunta. Este es para Angelí. Angelí, escucha. No encuentro mi cuaderno. ¿Es un posesivo o un demostrativo? No encuentro mi cuaderno. ¿Posesivo o un demostrativo? ¿Posesivo? Muy bien, Angelí. Es posesivo. Uf. Uf. ¿Qué buenas notas? A ver, otro niño que no he podido. Juan Pedro. Juan Pedro. ¿Estás por ahí? Un ejemplo de indefinido. Un ejemplo de indefinido. Juan Pedro. Juan Pedro. Juan Pedro. Juan Pedro, ¿estás? ¿No estás, Juan Pedro? ¿No? Ya. Vamos a ver. Entonces. Otro niño. Voy a ponerle acá. Ya. Luciana. Lucianita. ¿Estás, Lucianita? Un ejemplo de indefinido, Luciana. ¿Te acuerdas que yo hablé de las estrellas, de los árboles del bosque? ¿Te acuerdas? ¿Qué podríamos decir de las estrellas? A ver, acuérdate, acuérdate. Un ejemplo de indefinido. Hazlo en una oración, a ver. ¿Qué? Muy bien. ¿Aquellas estrellas son muy grandes? En vez de aquellas, ponle otras. Ah. Ya. De cantidad. Muchas estrellas hay, ¿dónde? En el... Cielo. En el cielo. Muchas. ¿Te dice un número exacto? No dice. Muchas. También podemos poner infinitas estrellas. ¿Verdad? Eso es un indefinido, que no dice una cantidad exacta. ¿Ya, Lucianita? Sí, me escucha. Ha habido problemas con mi micrófono. Ya, Juan Pedro, ahora te hago la pregunta, ¿ya? Ahorita te hago la pregunta. Luciana, un ratito. Voy a ponerle a Luciana su notita. Ya, Juan Pedro, ahorita puedes hablar, ¿sí? Para darte un ejemplo, un... Sí, mi, sí puedo hablar. ¿Qué son los sufijos, Juan Pedro? ¿Ah? ¿Qué son los sufijos? ¿Te acuerdas de los prefijos y de los sufijos? ¿Te acuerdas? ¿Qué son los sufijos? Son unas partículas que van antes o después. Es algo que añade al final una palabra, algo que añade al final. Partículas que van después de una palabra. Muy bien. ¿De una palabra? Claro, por ejemplo, por ejemplo, mar, quiero ponerle un sufijo y yo digo mar-inero, ir-e-inero es un sufijo que le estoy añadiendo a la palabra mar para que suene como otra palabra, mar-inero, ¿verdad? Esos son los sufijos. Ajá, muy bien, Juan Pedro. Juan Pedro, ¿dónde estás, Juan Pedro? Juan Pedro, ya, muy bien. Otra pregunta, ya faltan poquitos, estamos terminando. A ver. Número, a ver, a ver, a ver. Alejandro, Alejandro, no te tomé a ti, ¿verdad? ¿Dónde estás, Alejandro? Alejandro, mis. Ya, Alejandrito, ¿cuántos numerales hay? ¿Cuántos? ¿Te acuerdas el día de la otra vez que hicimos las copas y los animalitos? ¿Cuántos numerales hay? Dos. Muy bien, ¿puedes decir cuáles para sacar tu nota excelente? ¿Cuáles? Cardinales y cardinales. Muy bien, Alejandro, excelente. ¡Qué bárbaro! Estos niños están súper, súper. Esto de aquí es para Nicol. ¿Dónde está Nicol? Nicol, Nicol. No está Nicol. Ya, Nicol. Nicol. Muy bien, Nicol. Ejemplo de ordinales. Ordinales. Orden. A ver. Si no puedes, escribes, escríbemelo. Escríbemelo, Nicol. No hay ningún problema. Escríbemelo. ¿Quién es en sella? No quiero nombres así, por favor. Nombres de ustedes. Nicol, ¿me estás escribiendo? Escríbeme en el chat. ¿Te dejo un tiempito? Ya. A ver. Nicol, no hay problema si no tienes. ¡Ah! Muy bien. Excelente, Nicol. Yo gané el primer puesto. Muy bien, Nicol. Eso es lo que quería. Nicol, excelente. Los últimos. A ver. Esta pregunta. Quiero para Alexander. Alexander, escúchame. No, en Alexander no. Perdón. Camila. 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 ¿Dónde está Camilita? Ya. Camila. ¿Está bien decir primero de mayo? ¿Está bien? ¿Se acuerdan de ese día que estábamos corriendo? ¿Sí o no? ¿Está bien? No. No. ¿Por qué, Camila? Porque se dice uno de mayo. ¿Pero por qué? Cuéntame, ¿por qué? Lo que tú te acuerdes. Cami. De lo que tú te acuerdes. Me has contestado muy bien. ¿Vamos? Se dice uno de mayo. Muy bien. A ver. Como te salga la respuesta, amor. No es necesario que te... Solamente recuerda y entiéndela, nada más. Tú me has dicho muy bien que no se dice primero de mayo. Se dice uno de mayo. ¿Por qué no se dice primero de mayo? ¿O primero de junio? ¿O primero de diciembre? ¿Por qué? Porque si no, no se entendería lo que dicen. ¿Sabe por qué no se dice? Porque no podemos mezclar los ordinales con los cardinales. O sea, si yo digo primero de mayo, debería decir segundo de mayo, tercero de mayo, cuarto de mayo, quinto de mayo. ¿Verdad? ¿Sí? La idea la has tenido, Camila. Muy bien. Tenemos que decir uno, porque todos los demás números decimos por su número cardinal. ¿Está bien, Camila? Camilita, muy bien. Me falta... ¡Miguel! A Miguel no le he tomado todavía. A ver, Miguel. ¿Qué es un adjetivo? ¡Miguel ya lo tomó! ¡Miguel ya me tomó! A ver, Miguel, ¿dónde estás? ¡Ah, sí! Miguel, ya te tomé. A ver, perdón. Pedro Gabriel. ¿Dónde está Pedrito? Ya. Pedro, ¿qué es un adjetivo? ¿Un adjetivo? ¿Sí? Si yo digo, mira, escúchame, escúchame. ¡Ají picante! ¿Cuál es el sustantivo? ¡Ají! ¡Ají! ¡Muy bien! Y la palabra picante, ¿qué será? No recuerdo su nombre. ¿Un adjetivo? ¿Un adjetivo? No había adjetivo. Porque estás señalando una característica. ¡Ah! ¿Te acordaste? Yo me pregunto, ¿cómo está el ají? Y la respuesta, ¡picante! A ver, vamos a decir, chocolate. Delicioso. Muy bien. ¿Cómo está el chocolate? Delicioso. Muy bien. ¿Te acordaste, Pedrito? Muy bien, Pedro. Angelina. Me falta Angelina, ¿verdad? Y Marvin. A ver, Angelina. Angelina. ¿Estás por ahí, Angelina? Muy bien. Angelina, escúchame, escúchame. La palabra guaurá. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Dos? ¿Tres? ¿O cuatro? La palabra guaurá. Acuérdate de los diptongos, triptongos, guaurá. Sí, ¿verdad? Los diptongos y los triptongos se juntan. Los hiatos se separan. Angelina, ¿cuánto tendrá la palabra guaurá? ¿Tres? 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 Claro, sí, pero no debes escuchar nadie, Angelina. Solamente tú, mi amor, ¿ya? La palabra guaurá tiene dos. A ver, señálame, ¿cuál es, Angelina? A ver, sépáralos en sílabas, pero quiero ver tu rostro, ¿ya? ¿Puede ser, Angelina? Quiero ver tu rostro. Muy bien, Livia, así, la carita, los quiero ver. Ese niño que dice que es Pikachu, quiero verlo. Ya, Alexander, tu nombre, Alexander, ¿ah? ¿Angelina, ya? El último, me falta Marvin. Marvin. ¿Estás Marvin? ¿Sí? Marvin. Ejemplo de cardinales, Marvin. Ejemplo de cardinales. Súper fácil, Marvin. ¡Vamos! Marvin. ¿Estás, Marvin? ¿Se queda sin notita, Marvin? Bien. Ahí nomás nos quedamos. Felicitaciones, porque casi, prácticamente todos han respondido muy bien. Estoy muy contenta con sus respuestas, chicos. Tenemos cinco minutos ahorita para hacer algo muy especial. Special, special. Estoy feliz porque ustedes han respondido y significa que conocen y que se acuerdan de todo lo que hemos hecho. Gracias. Muchas gracias. A ver. Acá había uno. Vamos rapidito a la página 58. Vamos rapidito, rapidito. ¿Ya? Todos a la página 58 de nuestro libro. Rapidito. Tenemos 10 minutos y lo hacemos larguito. Vamos, 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 chicos. ¿Y qué página era? 58. No hablen. ¿Listo? Yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer. Y ustedes... Por favor, Juan Pedro, apaga ese micro. Yo lo voy a leer. Voy a tratar de explicárselos. Así es, en ese libro. En ese libro, Alexander. Y ustedes... Van a responder a las siguientes preguntas. Por favor, quiero ver las cámaras de ustedes encendidas. Cámaras, no micros. Cámaras. ¿Un alimento tiene todos los nutrientes necesarios? Esa es la pregunta. Los alimentos son sustancias que nos brindan nutrientes. Es decir, componentes que aseguran la conservación y crecimiento de un organismo, ya sea vegetal o animal. Escuchen. Cada vez que nosotros comemos, no podemos comer cualquier comida, sino tenemos que pensar que sea una comida que nos haga bien a nosotros. Que tengan componentes, como dice acá, que aseguren que estamos creciendo y que estamos desarrollándonos bien. Ustedes están creciendo. Yo ya no. Yo ya no crezco. Ya me quedé chiquitita. Pero, sin embargo, yo debo comer cosas que me van a alimentar y me van a ayudar a seguir siendo fuerte, a seguir dando clases, a seguir pensando y todo eso. Si yo comiera pura comida, chatarra, 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 entonces mi cabecita, mi cuerpo no se alimentaría bien. Me ya estuviera obesa. Porque todos los que comen chatarra, chatarra, seguido se vuelven obesos. Así es. Y eso es malo. Por supuesto que es malo. ¿Ya? Entonces, seguimos. Además, los nutrientes permiten que nuestro cuerpo tenga energías. Ustedes han visto a esos niños que a veces vienen, ¡ay, tengo ganas de dormir! ¡Mis, tengo sueño! Son las 8 de la mañana. ¡Tengo sueño! ¡Estoy cansado! Y entonces yo me pongo a pensar, este niño de repente no ha tomado desayuno. No ha tomado su leche, su avena. No ha comido fruta. Por eso es que está así. Todo se deja mal. Porque no se alimenta adecuadamente. No, mis, es que a mí no me gusta el huevo sancochado. No quiero el huevo. Tampoco me gusta la fruta. Yo quiero, yo quiero papitas fritas. ¿Eso estará bien? No. No, señores. En el desayuno se come huevos, se toma leche, avena, cereal, yogur, frutas. Cualquiera de esas cosas se come. ¿Entendido? Dice, además los nutrientes permiten que nuestro cuerpo tenga energías. Así como los autos requieren de gasolina para movilizarse. Para movilizarse. Nos brindan la energía necesaria para realizar nuestras actividades diarias. Como correr, saltar, bailar. ¿Qué más? Caminar. Nadar. Los nutrientes se clasifican en grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Cada uno de ellos aporta beneficios diferentes para nuestro organismo. A ver, si nosotros nunca comiéramos grasa, ¿estaría bien? No. Por eso Dios también, Él es muy sabio. Él ha creado también cosas que tienen grasa, porque es necesario que tengamos grasita en el cuerpo. No mucha. Porque estaríamos... Mis... ¿Cómo? 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 Mis, la grasa, las comidas chetarras las podíamos comer una vez a la semana. Claro. No todos los días. Claro. Porque eso también nos brinda energía. Claro que sí. Por unas quinientas. Una vez a la semana está bien, pero no a cada rato. No solo todo el tiempo comer grasas, grasas. Eso no es bueno, ¿verdad? Uf, estaríamos hechos unas pelotitas así. Nos podría dar un impacto. Yo siempre, ahora que estoy en la cuarentena, o estamos en la cuarentena, yo y mis padres lo que comemos es brócoli, ensaladas y a veces fileta el vapor. Ay, qué bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Yo como de todo, pero poquito, y estoy tratando de hacer ejercicios para no estar así, quietecita, y después cuando me muevo, ay, mis huesitos me duelen. No, tenemos que hacer actividad, ¿ya? Muy bien, a ver. Y también, ¿puedes pegar las notas en la pizarra? Las notas. Ah, después, después. Un alimento, solo les digo que está muy bien. Todos. Un alimento puede contener varios nutrientes, pero nunca todos. Por ejemplo, si yo como un brócoli, puede tener, de repente, algunos nutrientes, pero no tiene lo que, de repente, una alcachofa tiene. ¿Verdad? Son diferentes. Debemos comer varios, varios alimentos buenos para que nosotros podamos estar bien. Para estar sanos necesitamos una alimentación variada, comer alimentos de origen animal, vegetal y mineral de forma balanceada. ¿Está bien? Ahora, responde a las preguntas preguntonas. La pregunta uno. ¿Un alimento tiene todos los nutrientes necesarios? Un alimento tiene todos los nutrientes necesarios. Es, sí, las grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Sí, los que tengan energía. No, solo los de origen animal, vegetal y mineral. No, pueden contener varios, pero nunca todos. ¿Cuál será la respuesta? Mi, yo creo que es la de... Tener varios productos. Muy bien, la de... Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es la intención del autor en el texto? ¿Contar una historia entretenida? ¿Opinar sobre creencias erradas? ¿Informar sobre los alimentos? ¿O investigar qué sabe la gente? ¿A, B, C o D? Informar sobre los alimentos. La C, la C, la C, la C, muy bien. Muy bien, la C, excelente. Vamos a completar el cuadro, tenemos dos minutos. Completa el siguiente esquema con la información del texto. Nutrientes se clasifican en carbohidratos, al costadito escriban proteínas, proteínas, grasas, minerales, y grasas. Al costado de carbohidratos, proteínas, grasas. Al costado, estoy hablando de un... Mineral. Mineral. Proteínas, grasas. No he dicho mineral todavía. Al costado de carbohidratos, escriban proteínas, y al otro lado, grasas. Debajo de carbohidratos, escriban minerales. Grasas. Mineral. Muy bien. Número cuatro. Termina, mis, termina, mis. Ya, número cuatro. ¿Cuál es la función de los nutrientes? Proporcionar energía para realizar actividades diarias. Asegurar la conservación de un organismo. Favorecer el crecimiento de organismos animales o los animales. O todas las anteriores. Alá, alá. Alá. La D, la D. Claro, la D, para todo. Porque proporciona energía, asegura la conservación, favorece el crecimiento. O sea, todas las anteriores. Y el último, el último, ya estamos. El último. ¿Qué otro título sería el más adecuado para el texto? A ver. La A, la B, la C o la D. La, la, la. Muy bien, muy bien. La A, mi, la A. Muy bien, la A, la A. Chicos, felicitaciones. Díganle a sus papitos, a sus mamitas, que estoy muy contenta con ustedes. Han respondido muy bien. Hoy día se han contactado maravillosamente. Están con buenas notas en este examen. Hemos repasado todo como si fuera un examen para secundaria. Y lo han hecho muy, muy bien. Felicitaciones a todos. ¿Cuándo va a poner, cuándo va a poner, cuándo va a poner, cuándo va a mostrar las notas? La próxima semana llegan las libretas. Chau, chicos. Chau, chau. Adjetivo, adjetivo. Mi.